María, y contigo por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en mi amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en mi amén. El verbo se hizo carne, y habito entre nosotros. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en mi amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor, pues en Cristo amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendiga.